Hola chicos, hoy vamos a leer una historia de este libro que se llama Cuentos para los Más Chicos y el autor es Oche Calefa. Estoy segura que les va a encantar. Vamos a leer al berre. Berre, ¿qué es berreseño? Berre es re-ves. Toto y Pepe jugaban a decir palabras al revés. Gato, toga. Perro, rope. Casa, saca. Puchero de hueso, rochepú de sohue. Payaso, sollapa. Zapallo, yo pasa. Maestra, tramaes. Bueno, dijo Pepe. Ahora, digamos nuestros nombres. Pepe, Pepe. Toto, Toto, ¿sabés qué pasa? Dijo entonces Toto. Que nosotros somos iguales por donde se nos mire o se nos nombre. Del revés o del derecho. Soy momis, le contestó Pepe. Les propongo ahora que juguemos nosotros a decir nuestros nombres al revés. Empiezo yo, ¿me dejan? Yo soy la seño Marta. Escrito al revés es ño, se, ta, mar. ¿Se animan a escribir sus nombres al revés? Dale, ¿a que sí? Se los mandan a la señorita que la señorita después me los va a mandar a mí. Les dejo un beso. Hasta la próxima.